...que abarca nuestro territorio nacional para escuchar de manera directa, de primera mano los posicionamientos y explicaciones de las Secretarías de Hacienda, de Agricultura y de Economía sobre los impactos positivos que tendrá el acuerdo que ha firmado el presidente de la República convocando a todos los sectores productivos del país para proteger la economía familiar, para proteger la inversión y para proteger el empleo. ¿Qué estamos cuidando los mexicanos? Estamos cuidando un país que tuvo 3.4 por ciento de inflación, una de las inflaciones más bajas que se han registrado en este 2016, un país que está creando 2.6 millones de nuevos empleos en tan solo cuatro años, empleos bien remunerados y en distintas regiones de nuestro país y que está protegiendo también un fuerte país que está creciendo la producción de automóviles, la producción agrícola, la producción manufacturera, el desarrollo turístico. Es decir, que estamos protegiendo también los programas productivos de México y los programas sociales que tiene nuestro país. Todos los beneficiarios en padrón de los programas sociales que tiene el gobierno de la República tendrán la totalidad de sus beneficios a lo largo del año. Y el ejercicio responsable del gobierno de la República de que se establezcan y reconozcan los precios reales de los combustibles y no los precios artificiales para proteger la economía familiar y para garantizar que todos los bienes sociales registrados en padrón sean recibidos por los beneficiarios en toda la República a lo largo de todo el año. Somos muy sensibles en que la sociedad tiene una opinión sobre el incremento en el precio de los combustibles en México, que es consecuencia del incremento del precio del petróleo y de los combustibles a nivel internacional. También es consecuencia del incremento del valor del dólar con respecto al peso y otras monedas en el mundo. Ante esas realidades que provienen del exterior, los mexicanos tenemos que tener respuestas al interior de nuestro país para proteger la economía familiar, el empleo y la inversión. Y en este sentido el PRI se manifiesta a favor de mantener los precios de los bienes de la canasta básica, que no sufran incrementos injustificados de ninguna manera y que también se proteja y se cuide con toda atención, que el transporte público y el transporte de bienes tampoco tenga aumentos injustificados. Exigimos de las autoridades que mantengan estricta revisión de que los precios de los bienes de la canasta básica y del transporte público no tengan aumentos injustificados. No hay vales de gasolina en el CEN del PRI y vamos a tener una política de austeridad promoviendo campañas limpias, austeras y responsables. En los cuatro estados de la República, donde hay elecciones en el 2017 y en los estados de la República y a nivel federal en las elecciones del 2018. Absolutamente, el acuerdo que ha impulsado el presidente de la República y que está teniendo respuesta en las entidades federativas, principalmente en las que gobierna el PRI, lo que hemos visto es una respuesta responsable de los gobiernos PRIistas de apretarnos el cinturón, de ser más eficientes, más transparentes, que se combata frontalmente la corrupción y que se actúe con responsabilidad ante un problema que nos viene del exterior, pero que debe de seguir teniendo respuestas puntuales y constructivas desde el interior del país. Muchas gracias.